Un aumento directo del 4.5% al salario base, así como la asignación de 14 viviendas de interés social y un fondo de al menos 14 millones de pesos para el retiro, se anunció durante los festejos del Día del Policía, en la comandancia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali. Quiero informar con gusto que acabamos de aprobar un aumento de sueldo del 4.5% para los 1.985 policías a partir de este mes de enero, sin importar la recategorización. Los festejos en el marco del Día del Policía iniciaron con la misa en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe y siguió en la comandancia de la Policía Municipal a las 12 horas, frente al monumento al policía caído. Posteriormente, en la explanada de la comandancia, se ofreció la ceremonia oficial en la que se anunciaron los nuevos beneficios para los oficiales y se hizo entrega de reconocimientos a los agentes con trayectoria y a quienes participaron en actos heroicos. Con gusto podemos informar que la incidencia delictiva del año 2012 se redujo el 12% con respecto al año anterior. Con información de Saúl Martínez e imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com